Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy les traigo la receta de cómo yo hago el pico de gallo. Es súper fácil, es súper rápido y esta receta con todos los ingredientes que te voy a mostrar dura aproximadamente para una semana en diferentes comidas. Para una familia de seis, más o menos para que lo tengas como una idea. Son cinco tomates, puedes usar cilantro, si no te gusta el cilantro puedes usar perejil. Yo si no tengo cilantro uso perejil, realmente es algo que varía, depende de lo que tenga en casa y es algo que todo el mundo le gusta. Voy a usar el Vidalia Chop Wizard. Esto es lo que va a hacer que picar todo se vea más parejito, se vea, no sé, de diferente manera. Y también obviamente un jalapeño. Todos los ingredientes que vamos a usar los voy a dejar en la cajita de información. Me gusta empezar con el tomate y cortar unas rodajas bastante gruesitas, ya que las voy a cortar en cuadraditos bastante pequeños. Si las haces muy finitas las rodajas cuando las vas a pasar por el procesador este Vidalia, lo que va a hacer es hacerlas como un puré. Así que mi recomendación es tomarte el tiempo de cortar todos los tomates de una ancho o de un grosor similar para que todos te queden bastante parejos a la hora de usar tu cortador de Vidalia. Como pueden ver, lo pones arriba, lo apretas y van cayendo y se van formando pequeños cuadraditos en la parte de abajo. Ahora, si tus tomates están muy pasados y están casi que listos para hacerse salsa, no te recomiendo que utilices esta herramienta, ya que obviamente los va a hacer tipo puré, porque el tomate va a estar muy blando. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí, hace mucho más fácil cortarlo y además de eso se ven todos parejos porque son del mismo tamaño. Ahora lo que voy a hacer es ir poniendo todos los ingredientes en un bolso. Este es el que uso para toda la semana. Y voy agregando poco a poco todos los ingredientes al mismo. Lo que más lleva es tomate, entonces lo primero que me gusta agregar. Como pueden ver ahí, en la forma es toda igual y hace que mezclar los diferentes gustos que le vamos a poner al pico de gallo sea mucho más fácil. En este caso voy a usar una cebolla roja. Si no tenés, porque no te gusta o porque no tenés en la casa, puedes utilizar otra cebolla. También lo he hecho de esa manera y queda muy bien. Esta roja le da un gusto diferente y a mí me gusta más con ella, pero se puede hacer con las otras. Volvemos a hacer lo mismo, cortamos unas rodajas gruesitas y luego la pasamos por este aparatito Vidalia que una vez más lo va a cortar exactamente de la misma medida en la que cortamos el tomate. Luego vamos a ponerlo directamente en el mismo bol donde tenemos el tomate. Lo vamos a mezclar y nos aseguramos de que realmente la cebolla se distribuya entre todo el tomate. Recuerden que lo que más tenemos es tomate. Luego vamos a tomar el cilantro o el perejil, lo que vayas a utilizar, lo que más te guste. Lo clásico es el cilantro, pero ahí vamos a asegurarnos de picarlo súper súper chiquitito. De esa manera va a quedar como un gustito por encima y no necesariamente solo el cilantro. Luego vamos a tomar medio jalapeño, puedes poner uno entero si te gusta. Y lo vamos a picar muy pequeño y luego vamos a entreverar esas dos cosas con lo que teníamos anteriormente. Vamos a poner medio lima, jugo de lima y un poco de sal, pimienta y eso es gusto personal así que no les voy a dejar medidas. Ahí está, ese es el producto final. Delicioso, no dura una semana para taquitos, para burritos, para quesadillas, para lo que sea. Gracias por estar del otro lado chicas, espero que hayan disfrutado de este video que tanto me pidieron después de los taquitos de pollo. Y si quieren pasar a ver esa receta se las voy a dejar en la cajita de información. Feliz fin de semana, nos vemos mañana con el vlog. Chau chau.